Amén. Su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, rued de la quejila Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a todos a visitar los sitios de internet, gozoypaz.mx, sinjatora.org en español, yacoswell.net en inglés, ahora nuestra radio, Sinjatora, y el canal de YouTube, Shalom132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí, no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Vamos a ver un tema pequeñito, pero no por eso menos importante, debido al tiempo que tenemos. Y vamos a ver algo sobre la primogenitura. Ya les he ministrado otras veces algo sobre la primogenitura. Entonces, voy a hablarles de Shem, Kam y Jafet. De Shem, Kam y Jafet. ¿Quién nació primero? La pregunta. Entonces, nosotros siempre leemos en la Tanaj, Shem, Kam y Jafet. ¿Quién es el primero? ¿Y quién es el del medio? ¿Y quién es el último? Porque en eso también hay un contexto profético. Ahora, vamos a ir, por favor, amados Sahín. Abran su Tanaj en Bereshit, capítulo 5. Y en el verso 32. Vamos para allá. ¿Sí me escuchan bien? Sí, aleluya. Bendito es el Abacadosh. Qué bueno, decía yo hace un momentito que nos reunimos como familia, porque todos estuvimos corriendo en este día por nuestro trabajo secular. Ahora estamos aquí ya, Majer, para poder estudiar la bendita Torah. ¿Tienen Bereshit 5.32? Siendo Noaj de 500 años, se engendró a Shem, a Kam y a Jafet. A ver, el 32, por favor. Amén. Siendo Noaj de 500 años, se engendró a Shem, a Kam y a Jafet. Ahora, ¿quién es el primero? ¿Quién es el del medio? ¿Y quién es el último? Bueno, aquí parecería que fueran trillizos. Porque algunos hermanos me han hecho esta pregunta, si nacieron al mismo tiempo. Siendo Noaj de 500 años, se engendró a Shem, a Kam y a Jafet. Entonces, parecería que fueran trillizos, pero no es así. Vamos, por favor, a Bereshit 9, en el verso 24, a Manos Sahín, por favor. Y entonces, con este Pazuk, que vamos a leer, con este verso, queda declarado, entonces, ¿quién es el menor? Bereshit 9.24, cuando lo tengan, me dicen un homeigo sos. Y despertó Noaj de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y su hijo más joven fue Kam. Entonces, ya tenemos el menor. A ver, todos el 24, Omen. Entonces, el menor es Ham, con J, como Ham o Kam. Ahora, ¿cuál es el mayor? Ya entonces descartamos a Kam o Ham. ¿Cuál es el mayor? Shem o Jafet. Vamos a Bereshit 11, y vamos a ver el verso 10 y el verso 11. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Ahí está, adelantito. Estas son las generaciones de Shem. Shem, de edad de 100 años, subraya, no pongan aparte en sus apuntes, engendró a Asfarhad dos años después del diluvio. Dos años después del diluvio. Y vivió Shem después que engendró a Asfarhad 500 años, y engendró hijos e hijas. A ver, todos nada más el 10, por favor. Omen. Entonces, anoten tus apuntes, 100 años y 2 años después del diluvio. Es el que de edad de 100 años engendró a su hijo. Y dos años después del diluvio. O sea, como un dato importante. ¿De acuerdo? Ahora, vamos al capítulo 7 de Bereshit, en el verso 11. Cuando tengan Bereshit 7, 11, me dicen un homen, gozosos. Aleluya. Bendito es el Abacadosh. El año 600 de la vida de Noaj, en el mes segundo, a los 17 días del mes, eso ya lo expliqué en las Parashot, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, el año 600 de la vida de Noaj. A ver, repitan eso nada más, amados, ajín. Omen. Entonces, anoten ustedes, 600. Bueno, el diluvio fue cuando tenía Noaj 600 años. Ahora, ustedes pueden anotar esta cifra. 602 menos 100 de Shem, 502. No sé si me estoy dando a entender. 602. 602 menos 100, que es la edad que tenía Shem, que acabamos de ver en la Tanakh, te da cuánto? 502. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Noaj tenía 502 años de vida, engendró a Shem. A Shem. ¿De acuerdo? Sí, a Shem. Ahora, dijimos que Cam es el menor. Ahora, Shem en el año 502 de la vida de Noaj. Y Yafet, entonces, nació en el año 500. Cuando Noaj tenía 500 años. Vamos a recordar otra vez el bendito es el abacados. En el 924 dijimos que queda descartado Cam. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, vamos al 11, 10, como un recordatorio. 11, 10. Aleluya. Estas son las generaciones de Shem. Shem de edad de 100 años, en Endro Asafrajad. Dos años después del diluvio. Por eso lo restamos. ¿De acuerdo? Sí. Amen. Ahora, en el capítulo 5, vamos al capítulo 5. En el verso 32. No sé si estoy siendo explícito. Sí, ¿verdad? Y siendo Noaj de 500 años, en Endro Ashem, a Cam y a Yafet. Ahora, ya sabemos el orden. Entonces, no es que sean trillizos y que los tres hayan nacido cuando Noaj tenía 500 años. Eso ya lo explicamos ahora con cuentas. La situación es esta. Miren, en el capítulo 10, vamos para allá, y en el verso 21, hay un error muy importante de traducción. Entonces, vamos para allá. Cuando tengan Bereshit 10, verso 21, me dicen un homen. También les nacieron hijos a Shem, padre de todos los hijos de Eber. Y la traducción dice, y hermano mayor de Yafet. A ver todos, el 21, ¿cómo tienen su traducción? Por favor, homen. Ahora, aquí se va a entender por la traducción que Shem fuera el mayor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, que fuera primero Shem, Jafet y Cam. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero la traducción está mal. Ahora, Yafet es el mayor. Entonces, el orden es Yafet o Jafet, como quieran anotarlo, Shem y después Cam o Ham. Ese es el orden. Ahora, si ese es el orden, entonces, ¿por qué? ¿Por qué en el 5.32? ¿Por qué en el 5.32? Y dice, y siendo Noag de 500 años, se engendró a Shem, a Cam y a Jafet. ¿Por qué en ese orden? Ahora, si decimos que Yafet era el mayor, es porque hay un, lo mismo, vamos a, les voy a poner este ejemplo, lo mismo sucedió con Efraín. Es decir, la primogenitura a quien se la merecía. Anoten esto, la primogenitura a quien se la merecía. Entonces, aunque Jafet es el mayor, no Shem, aunque Jafet es el mayor, fue engendrado cuando Noag tenía 500 años. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aunque Jafet es el mayor, no le tocaba la primogenitura. ¿De acuerdo? Ahora, tú que tienes acceso a un Atanaj en hebreo, a una Biblia en hebreo original, es una bendición, porque entonces va uno cotejando lo que dicen las traducciones. Vamos a ver, entonces, Bereshit 10, verso 21. Y entonces, ustedes que no tienen un Atanaj, amado Sahin, y que bendito es el Eterno, primeramente, pronto la tendrán. En el 10, 21, dice, también le nacieron hijos a Shem, a Shem le nacieron también hijos, pero hasta ahí está bien, no importa que se haya cambiado unas palabras. Siendo él, dice el original, ancestro de todos, los hijos de Eber. Y luego, el error que hay en la traducción es, hermano de Jafet, coma, el mayor. Anótenlo en sus apuntes. A ver, se los voy a dictar, si quieren, como están en el original. A Shem le nacieron también hijos. A Shem le nacieron también hijos, ¿de acuerdo? Siendo él, ancestro o antepasado de todos los hijos de Eber. ¿De acuerdo? Y luego pongan una coma, amado Sahin, amado Sahayot, aleluya. Y luego pongan, hermano de Jafet, hermano de Jafet. Y luego pongan una coma, el mayor. Entonces, así queda más claro, ¿verdad? Ese es el original hebreo, la traducción del original hebreo. Y miren qué diferencia. Si vemos nuestra Tanaj, también le nacieron hijos a Shem, padre de todos los hijos de Eber. Y hermano mayor de Jafet. Ahora, aunque hay un error en la traducción, aunque hay un error en la traducción, no quiere decir que los que tradujeron, como que profetizaron si Shem iba a ser mayor o no. No, no, hay un error en la traducción, uno. Sí, hay un error en la traducción. Pero ciertamente, se menciona siempre, vamos otra vez al capítulo 5, verso 32. Esto está siendo filmado y grabado para que después lo repasen, porque yo sé que algunos hermanitos a veces no, como que no pueden captar rápido. Entonces, y siendo Noach de 500 años, se engendró a Shem, a Cam y a Feth. ¿Cuál es el hermano mayor? Y a Feth, por lo que acabamos de ver, según la Tanaj. ¿Cuál es el del medio? ¿Cuál es el menor? Ahora, ¿por qué le tocó, por qué se menciona siempre, en el caso del verso 32, si está bien, del original hebreo? Porque a Shem le tocaba la primogenitura. Ahora, quiero que sepan esto como un dato, amado Sahin. Quiero que sepan esto. Miren, los árabes han sacado un libro que se llama Las 101 contradicciones de la Biblia. Anótenlo, porque siempre es bueno saber varias cosas para poder, poder demostrar, no refutar. Hay hermanos que les gusta mucho refutar y sobre eso vamos a tener una lección en Shabbat. No, no hay que refutar. ¿Sí? ¿Se acordarán de eso? Que vamos a dar una lección de eso. ¿Sí? Que no, no, o sea, no hay que, más bien no hay que contender. Eso es lo que yo quería decir, perdónenme. No hay que contender. La contienda no es, la Biblia no es para contender. De eso Shaul lo explica. Entonces, los árabes sacaron un libro, Las 101 contradicciones de la Biblia. Ahora, ¿por qué sacaron la 101, ese libro de las 100 contradicciones de la Biblia? Para que la gente vea que es una mentira la Biblia, según ellos, y se vuelva la gente al Islam. Por eso están haciendo tanta gente ahora para el Islam. No nada más en Europa, todo lo que es Asia, ni se diga, pero en Europa, y todo lo que es Latinoamérica, están haciendo cantidad de almas para el Islam, desgraciadamente. Pero es este libro. Ahora, este libro, al revisarlo, Las 101 contradicciones de la Biblia, si uno lo lee así nada más, diríamos, pues sí, los árabes tienen razón. Pero no, es que se están basando a las traducciones en español. Ellos jamás se van a ir al original hebreo para decir, esto dice el Dios de los judíos, ¿no? Entonces, anoten eso, les va a servir porque después, sí, ¿dónde oye eso? Ah, eso lo dijo, el roe, pero porque, vaya, esa es la realidad. O sea, sacaron este libro, las 101 contradicciones de la Biblia. ¿Y por qué sí sale bien su libro de ellos? Porque se están basando a las traducciones en español, como esto que acabamos de leer. Y hay tantos otros, Pazukin, tantos otros versos, donde pareciera que hay una contradicción, y eso ya lo habíamos estudiado, de cómo leer la bendita Torah. Cuando hay dos versos que aparentemente se contraponen, hay un tercero que acaba con el problema, ¿de acuerdo? Pero independientemente de eso, hay pésimas traducciones de la Biblia. Ahora, este, este es un tema muy cortito, ya lo terminé. De hecho, simplemente quería decirles esto, y sirve como lección de por qué están haciendo tantas almas para el Islam. Porque ellos dicen, ellos les dicen, mira, te voy a demostrar, toda gaba, te voy a demostrar con tu Biblia, que estás mal, y que ellos, la Biblia está mal, la Biblia judía, o la Biblia cristiana, etc. Nosotros no utilizamos Biblia cristiana. No hay Biblia cristiana, ¿de acuerdo? Pero es un decir. Entonces los árabes, por eso están ganando tantos adeptos, y entonces la gente como no lee, ahora vamos a suponer que lea. El católico no lee su Biblia. Apenas algunos grupos ya empezaron a leerla, y no sirve para nada, porque la leen mal. Dos, el cristiano lee la Biblia, pero es, la mayoría de las gentes que están volviendo al Islam son cristianos, no católicos, sino cristianos. Porque como ellos leen la Biblia, y entonces llega un árabe y les dice, los errores que hay, lógico, no le explica que son errores de traducción al español, del hebreo al español, y entonces confunden a la gente. Eso es lo que yo les quería compartir. Ahora ya sabes que ese libro, está circulando en todo el mundo, por billones ese libro. Las 101 contradicciones de la Biblia. link para la Biblia. Gracias.